Artístico A A A A A R T I S S I I T I I C O Buen trabajo Artístico Alguien que es artístico es bueno para dibujar o pintar o para arreglar cosas de una manera hermosa Avión Avión A A A A A A A A A V I I N Impresionante Avión El avión es un vehículo diseñado para viajar en el aire. Tiene dos alas y dos o más motores. Batería B B A 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 T E E E E E E E E E R I R R I I I A A A A A A A Viva lo tienes. Batería 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 Es un conjunto de tambores, el baterista es una persona que toca el tambor o tambores Borrar B R R R R R R Viva lo tienes Borrar Borrar significa hacer que desaparezca algo que estaba dibujado o escrito, como cuando te equivocas en tu tarea Bostezar B O S T E Z A R Viva lo tienes Bostezar Bostezar significa abrir la boca de par en par y llevar una gran cantidad de aire a los pulmones y enviarla fuera lentamente. B Generalmente cuando estamos cansados o aburridos Bostezo 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 C C C C C Buen trabajo C ¡Buceo! El buceo es nadar una distancia bajo el agua, como esta tortuga. ¡Cascada! ¡Viva lo tienes! ¡Cascada! Una cascada es un lugar donde el agua de un río cae de repente desde lo alto hasta una piscina natural abajo. ¡Celebrar! ¡Celebrar! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! Se ee ae ee ee... ¡Ete ee ee ee! R A R R Impresionante ¡Celebrar! Celebrar significa hacer algo divertido para conmemorar un día especial o un evento especial. Como cuando celebras tu cumpleaños. Cosecha C C O S E E E E C C H A Buen trabajo. ¡Cosecha! 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 Es la recolección de un cultivo. El mono cosecha las manzanas. C C C C C ¡Gracias!